Enrique Bacalla Márquez nos entrega la formación de River Plate. Sin misterios con Costanzo en la valla, Diogo, Amel, Itusio y Domínguez serán los componentes de la línea del fondo. Mascherano un poco más atrasado en la mitad, González por derecha, Zapata en la izquierda, Fernández, que ocupa la plaza de Gallardo, San y Parías los delanteros de punta de arriba. En el sorteo Tucio y Romero. Ahora están en el sorteo y resulta que están distribuidos los jugadores en la cancha. Enrique Bacalla Márquez y la formación de la Academia. Esta es, Luchetti será el arquero, Araujo, Cabral, Crosa y Pinola los hombres del fondo. Mirosevic, Falcón, Torres y Romero en la mitad de la cancha. Pisandro, López y Guerrero los atacantes del fútbol. Lo que marcaba Enrique, ¿verdad? Estaban distribuidos pero ahora recién están cambiando de lado, ¿no? Luchetti y Domínguez se conocen del fútbol mexicano. La reglamentación dice que un arquero debe jugar con la tribuna visitante a sus espaldas en los primeros 45 minutos. Acá están muy lejos de todas maneras, ¿no? Luchetti y Domínguez jugaron juntos en el Santos Laguna, en el partido que jugaron contra River. Ahí está el arquero Costanzo, está todo listo. Estos son los suplentes de River Play. Luch, Drossa, Ledesma, Zambuesa y García. Los suplentes de River. García es un chico colombiano de las inferiores del equipo misionario. Los suplentes de la Academia, por favor. 1, Cuenca, 2, Gravisky, 23, Vitali, 21, Pino, 29, Darius Zahid. Sé que hay un inconveniente con los carteles de publicidad. Hay como un cortocircuito, muchos están echando humo. Hay preocupación en el banco de River. Estos favoritos están jugando ya por el clásico. De esta fecha número 5 del torneo con el sur del fútbol argentino aquí en la cancha de River. Ya están jugando River y la Academia. Y el que se viene, Pino, la que metía para que se venga aquí en el Isandro López. El que aparece, Costanzo, señores, ha llegado ya a la Academia. Ha avisado, quedó golpeado el arquero de River Play. Chocó con Lisandro López. En los primeros 15 segundos de partido, ya llegó Racing contra el área de River Play. Una pelota de gol metió Racing. Una pelota para Lisandro López. La rapidez, la velocidad de pierna que tiene su arquero. Estoy hablando de River. Costanzo evitó la caída de la valla del equipo local. Casi sin tocar la pelota a los hombres de River. Y mañoblando a la gente de Racing. Costanzo que se juega abajo cuando lo tenemos de frente a Lisandro López. Está al pie también del compañero de Costanzo que se cruza la carrera de Lisandro López. Muy dolorido el arquero, ¿no? Ya se está moviendo Lux. Sí, pero creo que va a seguir Costanzo. Ahí lo vemos a Costanzo y acá lo vemos a Lux moviéndose como marcaba nuestro compañero Miguel Fernández. Ahí está. Se lleva todo. Se lleva las cuatro piernas Costanzo cuando asegura la pelota. Primer susto para River antes del minuto. Iba a pegar esta pelota para acá con Aveli. Parece estarse ha recuperado el arquero Franco Costanzo. Todavía River no pudo cruzar la mitad del campo de juego. Iba a pegar esta pelota al Coco Aveli. No podía para acá Falcón. Sí la tiene el chileno Mirosevic. Este que recibe es el uruguayo Guerrero. Otra vez ahora con Mirosevic. A marcarlo se venía Víctor Zapata para el medio. Levanta su mano derecha pidiendo la pelota. El guapo Torres había infracción. Sí la falta es de Zapata. Entonces que hay tiro libre para la Academia. La iniciativa la tiene Racing, ¿eh? Torres. Este es Corozá. Iba a presionarlo para allá. El balón que se va a perder por un costado. Será lateral defensivo para River Play. Sabes que van sobre Mascherano. No darle libertad, ¿eh? Ahí lo van a marcar. Y Falcón es el que se adelanta. Había falta ahora sí contra Lucho González. El árbitro detiene el juego y cobra la infracción. Cobra el tiro libre para Lucho. Que ha quedado también dolorido. Muy dolorido está Lucho. Levantó muy arriba la pierna Pinola. Cuando fue a cruzar en la mitad de la cancha. Como lo vemos ahora. Se tocó un diente, Lucho. Parece que le aflojó un diente. Lo abrió, creo, dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Y el golpe de Costanzo fue en un testículo, me decía el doctor Cebeso. Fíjate que el referismo no amonesta a Pinola porque entiende que la acción no es para amonestación, sino que es un choque. ¡Furchi! Creo que hay reclamos para el árbitro, no ha desastado. Sí, Hernán Díaz también dice que al minuto vale todo, Furchi. Ahí está asistiendo Lucho González. Aquí domina la pelota desde Uruguayo Diogo. Se ha querido meter para la gata Fernández. A buscar arriba el guapo Torres. Presión a la gata. Alta de la gata. Tiro libre defensivo para la Academia. Se mueve el diente. Ya está Lucho en la cancha. La distribución de River es la habitual, ¿no? Hasta ahora no ha conseguido la pelota, no ha desprendido a nadie. Le daba a Luchetti. Por esa pelota ahora retrocede a Meli. Va a ir Guerrero, va a ir Guerrero. Ahí tiene la gira para la Academia. Se le complicó a Meli esa pelota por arriba. Se amaba a cabecear y deja, no sé si Guerrero llegaba. Hay un viento raro arriba, Enrique, que favorece a Racing. Se viene Pinola, se viene la Academia buscando el primero de la tarde. Jugaba Romero y otra vez ahora con la pelota Racing. Acá se viene buscando el centro y el primero llega a Kroza. El que sacaba la coca a Meli. Está rebote para que vea cómo viene. Cómo viene, le va a darlo. Lissandra, ahora sí, Lissandra, ahora sí. ¿Eh? ¡Sac de arco! Bueno, realmente muy buena buscando desde afuera. Muy compacto Racing. Muy atento, muy concentrado. River no consigue la pelota. Todavía no ha podido desplegarse ofensivamente. Ahí está regresando Lissandra López. Iba Fernández. Acá la quería Guerrero. El que cortaba era Eduardo Nicolás Tuzio. Capitán de River esta tarde. Y acá se prende Lucho. ¿Quién es Lucho González? Para afuera va Víctor Zapata. Quedó para Zang y ahora para Lucho. Libre Zapata. Cabral. No lo vio a Zapata o si lo vio prefirió la mayora personal. López. Cambetea Purchi. Se está armando un lindo partido. Se está armando un lindo partido. Adominando para acá el Javier Cabral. Este es Araujo. Lo regra por acá Víctor Zapata. Para el medio estaba el Javier Torres. El que va saliendo es Gustavo Daniel Cabral. Uno de los centrales de Racing. El otro es Diego Sebastián Crosa. Como decía Benedetto hace un rato. Falcón se arrima a Miró Cerich. La gata. ¿Qué va a ser la gata? Toca para el déclar. Las diagonales de Faria. Arranca de afuera. Termina por adentro. Buena la sesión de Fernández. Interesante partido. Por momento la indicación de Rivalola para Romero. Cerrate. Así puede subir Finola. Diogo. Lo va a presionar su compatriota Guerrero. Se la roba Guerrero. Sale bien Diogo. Había falta de Guerrero que insiste por esa pelota. Ya le queda para el Chirola Romero. Por la derecha quien aparece. Por ahora solo Mirócevic. Tuzio. Dominguez. Zapata. Y va Falcón. Falcón juega. Contra Zapata. No se puede. Sigue Falcón. Tuzio que va. Falcón que lo persigue. A ver qué hace Tuzio. Este es Víctor Zapata. Otra vez ahora con la pelota. Tuzio está obligado a tocar hacia el medio. Perfeo. Dominguez lo va a presionar para acá el chileno. Miren cómo sale River. Amelie. La gata. Le cobró falta al jugador de Racing. Que empujó. Que era Torres. Presionaba a Racing la salida de River. River la jugó muy bien. Pero estaba muy presionado. Lucho. Amelie. Libre Domínguez. Diogo. Yo le decía que Falcón juega enfrentado a Zapata. Porque Milosevic está muy atento a la subida de Domínguez. Diogo. Lateral defensivo para el equipo de Rivalola. Salta, falta, falta, falta lo que está marcando el señor Furtz. Y la falta fue contra el Uruguayo Guerrero. Tiro libre corresponde a la Academia. Dígame si tiene un penal River. ¿Quién será el encargado de patigarlo? El tecla Farías. Si tiene uno la Academia Marcelo Benedetto. Lisandro López. Abrido, Crosa. El área lo marca Domínguez. Sube Pinola también, ¿no? Y ahora se larga el otro Cabral. El otro central. Y viene Crosa por el segundo, Pablo Cabral. Está por el primero. Quien también se mete el área. Es el Uruguayo Guerrero. Racing por arriba está buscando el primer gol de la tarde. Va a ir Crosa, va a ir Crosa, va a ir Crosa. Va a ir Crosa, va a ir Crosa. Va a ir a buscar la pelota. El jugador Araujo. Iba Zan. Ganaba Araujo. Domínguez. Zapata. Torres. Este es Torres. Virosevic. Otra vez ahora con Torres. Cabral. Cabral. Lateral para River. Responde Demones. El jugador Federico Domínguez. Quería anticipar de Camilés y lo lograba era Cabral. Pero sigue siendo la pelota del equipo que dirige Liva Strava. Que gana metros ahora en posición ofensiva. Ya para cerro está Fede Domínguez. Corta la querida. El jugador San. Le persigue Cabral. Sigue con la pelota San. Lo está agarrando Cabral. Ahí lo tiene San. Rebotan Cabral y va al córner. Tiro de aquí. Era para River. Es el primer córner que tira River a lo que va del partido. Y estamos llegando a los primeros 10 minutos del clásico. ¡Eh, Melly! La va a manejar la gata Fernández por el segundo paro de Satuccio. ¿Fue a Melly? No, no fue a Melly. Racing deja a Guerrero para la contra. Atención con Parías. El centro. La quería sacar por acá López. Sigue Lisandro. Lisandro. Virosevic. Al Coco a Melly lo van a ver muy controlado. Estuvo en duda el Coco a Melly. Tenía una carga grande en los aductores. A último momento decidieron que jugara. Vas a ver Sebastián que no va a ir muy seguido a buscar cabezazos para evitar correr tanto. Bien. Al final que va a ser Domínguez, el que va con San es Cabral. La buscaba Faria. Depejaba Croza. Este es Falcón. El de la falta es Javier Bacherano. El tiro libre defensivo corresponde a Racing Club de Avellaneda. Todo muy parejo. Muy equilibrado el partido. Muy peleado. Romero. Ahí se viene el Chirula Romero. Lo marca Lucho González. En el área quiere estar Guerrero. También llega Lisandro. No, por ahora no. Sigue está el Chirino Mirosevic. La cambiaron para Falcón. Por ahora nadie aparece por la derecha. Recién ahora se tira Lisandro. Se muestra el jugador Araujo. Acá se viene Carlos Luciano Araujo. López. La marca de Fede Domínguez. El árbitro dijo que lo tocó abajo. De infracción. Tiro libre para la Academia. El árbitro dijo que lo tocó abajo. El árbitro dijo que lo tocó abajo. Le viene la Academia. También está López en el área. Centro del chileno sale Costanzo. Con los puños en la carita de River. Por esa pelota va ahora el Chirula Romero en el área. Sigue estando Cabral. También está Javier Pinola. Lateral para la Academia. Lo va a hacer ya el jugador Javier Pinola. Guerrero es el único hombre de Racing que está en el área de River. La persigue el Cocomeli. López. Sigue López. Está muy dolorido Costanzo. Se toca permanentemente el sector en donde lo golpearon. Romero. Pinola. Diogo. Tuzio. Zambi. Lo marca Crosa. Ahí está Costanzo y lo que marcaba Miguel Fernández. Ahí está el dolor de él. Arquero de River en la primera jugada del partido. Ni bien esto comenzaba antes del minuto. ¿Lo ven? Está tratando de estirar. De longar al sector donde tiene el golpe la conducción el arquero Costanzo. Y va a buscar esta pelota para acá la gata Fernández. En el vida está sancionando que hay infracción. Que lo tocaron la gata. Entonces va a haber una pelota detenida a favor de River. Muchas faltas en tres cuartos de cancha de los dos campos. Ahora sí sube a Meli. Racing deja uno solo siempre de punta para contraatacar. Le va a pegar la gata en el área. Está entrando Meli. Atención que también Zapata y Domínguez van a buscar el cabezazo en el área de la Academia. No sale Racing centro de la gata. Meli, Meli, Meli. El rebote para quién. Para acá saca el chino. Le queda para la bomba de Lucho. Upside. De San. De ahí de ventaja yo. Ahora sí se retrata. Esta es la posición adelantada. La juez de línea levanta bandera indicando esa posición. El árbitro la ve. Deja jugar y después retro trae. Diogo, González, Tarías, Diogo que intenta por la derecha. Pero el que iba era Lucho González. Acá la tiene la gata libre. Zapata. Se viene la gata. Va la gata. Zapata y él centro. Para el tecla. Para San. Para el tecla. Para San. Pegaba a Marauco. El árbitro dice sí. Pegó en la mano. Pegó en la mano. Pero entiende que es absolutamente casual. Adentro del área. Después chocaron Zapata con Corozan. Se tomó el rostro por eso, ¿no? Sí, se preocuparon por el choque que fue bastante fuerte. Por lo menos a la distancia del banco de Racing. Sí, fue fuerte realmente. Fue Domínguez, ¿no? Zapata. ¿Qué pasa Zapata en la jugada? Creo que fue Domínguez que vino muy impetuosamente a buscar la pelota. Es un movimiento natural del cuerpo, podría entenderse, ¿no? La mano no está pegada, pero no se puede marcar con la mano pegada. Ahí va Domínguez y chocó. Con Corozan. Suerte que se da vuelta Domínguez. Giro. Indirecto por retención del árbitro. Ahora se ha hecho muy complicado, muy picado el partido, muy fraccionado. Le va a pegar a Meli. Y friccionado también. Y va Sarías. San, la gata. Zapata habilitado. Que va. El que sale es Luchetti. Le va a pasar. Araujo había rebotado en la gata Fernández. La pelota que sale. El lateral es para el equipo de Rivarola. Este es el marco que tenemos aquí en la cancha de River. En la quinta fecha del torneo, clausura del fútbol argentino. Estamos. Funtón Rico, Macasa Márquez, viviendo el clásico del domingo. Araujo. Iba Zapata. Domínguez. Va a reponer de manos por acá el cuadro Araujo. Tuzio está con Lisandro López. En el área se muestra Guerrero. Meli le dice a Maccherano que vaya él a buscarlo. Lo mira por acá Guerrero. Se viene el uruguayo. Lo persiguen tres hombres de River. Tenía tres hombres de River. Guerrero. Lateral defensivo y corresponde al equipo de Villarola. Lo hacía por acá jugar Domínguez. Le quiere aguantar San. San. Sigue San. Se recibe más San. Rosa era el que la estaba rechazando. A Meli es el que sacaba cuando iba Lisandro López. Acá la esperaba Milosevic. Por fin la bajó alguien. Falcón. Torres. Pinola. Ahí está, donde pone Racing la línea de fondo. La lleva casi hasta la mitad de la cancha. Romero. López. Lo marca Diogo. Se viene Lisandro. López. Iba Diogo. Gana el uruguayo, pero insiste. López. Le quedó para quién? Para Torre. ¿Qué va a ser? El jugador que la buscaba. Era el jugador de la Academia Falcón. Intenta para acá. A Javier Pinola. Ya estaba tomando Pinola para que se venga Diego Croza. Atrás. Para su arquero, Luchetti. Va a buscarlo Farías. Por esa pelota va a ir Guerrero. No podía a Meli. Devolvía a Diogo. Y le falta a Guerrero. Salía Romero. A Meli. Empieza a subir Zapata por izquierda. Marías. Zapata que la hace bien. Y ahora Lagarta. Que va a ser Lagarta. Sigue Lagarta con la pegota. Va Lagarta. Va Lagarta. Torres. No le quedaba posibilidad de pasarla. Pegó Lagarta. Veamos la jugada. La única jugada discutida, polemizada e importante. Pero esta. Acá da la sensación de que es intencionado. Pero visto en vivo, digamos. No daba esa sensación. Bacherano. Sube Diogo. Pinola antes que Farías. López antes que Tuzio. Y Guerrero. Pica Pinola. Pica Pinola. Pica Pinola. Se viene Guerrero. Va Pinola. Va Guerrero. Con Pinola. Le pido atrás. Diogo. Tomangues. Zapata. La persigue Araujo. Zapata. Lagarta. Araujo. Gana Lagarta. Pica San. A ver casi Lagarta. Mete para San. El que estaba cruzando la cobertura. Lateral en ataque para River Plate. Está muy peleador River. Muy bien Zapata. Está desafinado Fernández. Zapata. Lagarta. Sigue Fernández. Cabral. Guerrero. A marcarlo salía Tuzio. Se viene López. Y ahora agarraste que se viene Lissandro. Ahí este te encara. Este te encara. Este te encara. Ahí lo tiene Lissandro. 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 Sigue Lissandro. López. Gara un tiro de gira para la Academia. Solo contra el mundo quedó. Aplaudió todo el banco de raza en esta jugada de Lissandro López. Y peleó una pelota dificilísima. Fue con todo y jugó contra tres adversarios. ¡Gala! 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 El centro de Milosevic a la área. Ahí va Xeroza. Le queda para que le pega Romero. ¡Gala! 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 Lucho González Lucho Lucho Marcirano Diogo Ameli Ya sube Domínguez Lucho Lucho fue Diogo Para la primera vez en la tarde subieron a Uruguayo en esta Se viene Diogo, que va a ser Diogo Diogo, sigue Diogo Lucho Y el centro para la ganta que está gritado Si, está buscando por acá la ganta, marcamos al Ecuador Arau con el área, ¿quién está? Faría, también está San Si, también está el negro San Meten para Víctor Zapata Lucho Ha entrado un poco en juego Mascherano Cuando River ataca, lo buscan poco Mascherano Bahir López El arquero El arquero Usted sabe Enrique a propósito de esto que Rivalola insiste mucho para que vayan y presionen sobre la posición de Mascherano antes de recibir Está muy dolorido con tanto Si, si, sabés que no sé, te iba a decir, no sé si va a poder seguir Porque antes de sacar se tuvo que tocar otra vez, le duele muchísimo Marías Y allá se desprende Lucho González Atención con San en el área San quiere anticipar, San quiere anticipar Cabral no lo dejó Está yendo Bombichino, el gineciólogo de River Atrás del arco para ver si puede colaborar con Costanzo Se viene Polenta Guerrero En el área está llegando Lisandro López Va a la academia Se entra para López Amelie River está tomando color Empezando a jugar como River puede jugar La pelota por abajo Buscándose Racing no lo deja Y le mete O intenta meterle puñaladas en la espalda González Offside Que Diego le marca en línea No, lo dice Diego, ¿no? Pasa que uno observa cuando la pelota llega En general, yo creo que estaba adelantado Le va a dar el arquero Luchetti Tuzio Arias Falta de quien De Farías Marca el árbitro Tiro libre para la academia Romero Ahí López Sacaba Tuzio La busca el chileno Pone bien el cuerpo Zapata Zapata Al piso irá a Domínguez No, porque la cubra bien el chileno Y este es Falcón En el área ¿Quién está? López Acá la tiene Araujo Falcón López Ahí la tiene Lisandro Araujo Araujo Romero para el segundo Para Diogo Falcón Araujo Lo marcaba Zamata La pelota venía para Guerrero Ahí la tiene el Colorado Rebota el Tuzio lateral En ataque para la academia Ojo a la espalda Lo grito de Constanzo No, y con la espalda Está entrenando Romero Ojo el toque Es porque venía para Falcón Araujo esperaba que se le pique al vacío Araujo esperaba que a Araujo le pique al vacío Pero no le picó el lateral derecho de Berlacín Salvo que se haga más fea la lesión Constanzo le dijo a Bombichino Que va a esperar hasta que termine el primer tiempo Para que lo vean en el vestuario El problema es en la Indre Entre el aductor y la Indre Se mueve por las dudas Lux Diogo Lucho Macerano Ahí está River necesita más pases Para ganar el mismo terreno Que Racing gana con menos pases Pero esto es el juego de River Y acá va Lucho González Está para Fede Y esto vale Fede Y esto vale En la hucha Y ahora se saluda con Fede Domínguez Fueron compañeros en el Santo Laguna En México Con la pelota Ahora se viene para acá La academia Mirosevic Guerrero Vuelve Domínguez Diogo Mira dónde se juntaron Los laterales de River Diogo y Domínguez Se quedó Zapata En el otro lado Falta contra Diogo Sí Tiro libre para River Play Racing trata de interrumpir ahí La gestión de River River le va a sacar ventaja Por la izquierda De su ataque Por aquí La gata Macerano Lucho El teclalucho Va la gata Cabral Bien en alto Jugada peligrosa Cobra indirecto El señor Curchi Se queja Estrada Porque Él estaba de frente A la jugada Y entiende Que el tecla Va a la pelota Va a la pelota Lo que pasa es que El árbitro juzga Que va peligrosamente A la pelota Allí entiende Que la pierna Está demasiado alta A veces uno la pone Y después viene El jugador adversario Con la cabeza A buscarla Pero es interpretación Totalmente Dejado la interpretación De lápiz Ahí está La velocidad De Luchetti Dos arqueros Muy rápidos De abajo Domínguez Macerano Lucho Ameli Uyber tiene esto Que sale Toca de primera El que recibe El que viene a buscar El que se tira hacia atrás Diogo Y es Diogo San en el área Arriba Arriba Lo dicen a Diogo Que va a ser El jugador Lío 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 Tenía razón Enrique Macazamárquez Porque la robó River Y encima Ahora Racing Tiene Agruparse Bien en el fondo No fue rápido River En esta Bacherano Otra vez Ahora Para el Cocobeli Arigas Sigue el tecla La recupera Guerrero El árbitro Va a sacar De tarjeta Sí Con la patada Sobre Guerrero Que queda dolorido En el piso Ameli Primer amonestado Del partido Guerrero La semana Dijo que No se iba a asustar Con Schiave En su momento Y tampoco Con Ameli Y con Tuzio Cuando le toque Enfrentarlo Lo tomó muy lejos Ameli Lo tomó En la mitad Del campo De Racing Ahí Rivarola Está hablando Con Romero Le dice Hay que acompañar Más a los delanteros Estamos muy separados 26 Tenemos de la primera parte 0 River 0 Racing Yogo Torres Romero Torres Más cherano Para Ameli Por ahora nadie Va por la izquierda Sigue Ameli La espera Falcón Ameli El tecla pasa Gata Le gritaba Desde el banco De River Viene para el piso Cabral Sigue Gustavito Cabral López Yogo Zapata Ya lo ve a Domínguez Por la línea va San Por adentro Está Lagata Fernández También la tiene Más cherano Que hace Toca con Javier Más cherano Con la pelota Se viene Más cherano Por la forma Subiendo Víctor Zapata Pica Parías Está habilitado Garraba Crosa Araujo Mirosevic Estrada pide Más velocidad Menos traslado Y más velocidad Cuando se ataca Carrasín Se arma bien Atrás Hay gol de Central Emiliano Papa A los tres minutos Central está ganando Alanus Por 1 a 0 Lagata Diogo Lucho González Diogo Más cherano Diogo Por afuera Lucho Con Lucho Lair Torres Bien por González Le ganó bien Al Chaco Torres Y se venía Lucho Rosa Luchetti Estuvo perfecto El árbitro No lo tocó Se queja González Igual Javi Javi Javier 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 ¿Para quién es? El grito de Hernández Para Javier Para Más cherano El grito es Por lo que te decía antes La distribución Más rápida De la pelota Que no trasladen más Lucho Que Javi No tire Que juegue Escucharon Menos pelotazos Más juego Cabral Sigue Cabral Tuzio Más cherano Lucho González Rosa La meta larga Para que vaya a agarrar La balonza verde Por un costado Lateral defensivo Para River Plate No salió No salió No salió Tiene razón Miguelito Fernández Más cherano Tomínguez La gata Falcón Y acá se viene López Atención que se viene Racing Pica Mirosevic Pica Mirosevic Costanzo Lucho Lo están dejando recibir Demasiado libre a Lucho Más cherano La gata Fernández A marcarlo sale El guapo Torres Acá la adquiere Fede Domínguez Por el segundo palo Estaba acompañando El tecla Farías Se viene la gata La aguanta San La aguanta San Cuidado si gira Sigue San Busca la falta No la consigue Para afuera Domínguez Y el centro El tecla está Por el segundo palo El centro que venía Para el tecla Tiene para apoyarse A Macerano 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 Guerrero Diogo Virosevic Araujo Queda mal en el fondo arriba La verdad Ahora está contestando Torres Ahí la tiene para acá Torres Lo marca Macerano La cambiaron para Romero Se viva Lucho González La gata Bien la gata No puede Torres Sigue Fernández Va a ir el tecla Farías El que va a cubrir Será el color Rosa Fernández Decíamos desafinaba Desafina en la última nota Cuando tiene que ir En la última nota Araujo Va a ir Guerrero Con Guerrero Matuzzi El árbitro dice Que está agarrando Está agarrando Quien? Al delantero Entonces Tira libre Defensivo Para River Tira libre Para River Lucho Estamos en 31 De esta primera parte Para ahora River Cero Racing Cero Vicka Domínguez Vicka Domínguez Llega Fede Si llega En el área Que le está Farías También acompaña Azar Sigue con la pelota Domínguez Tira con la derecha Estaba despejando Para acá Joder Gustavo Daniel Cabral El rebote Lo peleaba Más Cirano Gana Otra vez Sabene Y ahora Se viene Su compañero Tuzio Cara Eduardo Todo para Víctor Zapata Pinola Falcón López Diogo River Lo ataca Con todos Todo lo que puede Me creo Lo ataca Y los manda Lucho Está llegando Zapata A espalda Daraujo Sigue Zapata En la espalda Daraujo La meten Para que vaya La gata Acá sale Luchetti Ojo Cuando van Grita Estrada Con lo de Tuzio Recién Seguro Perdió la pelota Y quedan desbarnecidos Racing está Reforzando Cada vez Más Su gestión Defensiva Atrasando A la línea De medios Pegándola Con la línea Del fondo Bueno Bueno Por primera vez El gol Del campo De juego Enérgico Vamos a tocar Pero tranquilos Sin apurarnos Romero Guerrero Torres Grossa Cabral Tirola Le piden a José José San Que presione A todos Ahora quiere Que vengan A presionar Que Racing No toqueteen El fondo Arauco Cabral Bair López Está vitado Pica López Y esto vale Pica López Y esto vale Pica López Y esto vale No se anima a darle Como venía No se anima a darle De volea Por eso se dio el copo Ameli Zapata Rosa Ameli Guerrero La busca López Al dar ataque Barca el árbitro Mascherano Diogo Mascherano A su lado está La gata Fernández Empieza a subir Zapata La cambiaron Para Víctor San está en el área Pero ahora no Pero ahora va a estar La mete para aquí Para la gata Fernández La quiere San La quiere San La quiere San La quiere San Recién River Y con mucho trabajo Y hasta con Debilidad En el remate Consiguió la oportunidad De hacer girar A un hombre Para pegarle a largo Falta de Guerrero Es lo que marca el árbitro Es difícil Es difícil Le saltó de atrás Pero va a buscar la pelota Esta es la anterior De San Que tiene que girar A su vuelta Y buscar el remate Nadie lo buscaba Esta es la de San Lo que sacan Muy bien Le pegó Zapata Le pegó Zapata Le quedó para San A ver que hace El correntino Le pegó Zapata Largo Casi lo deja solo A San Para definir La va a buscar Por allá Laucha Luchetti Está obligado A sacarla Con el pie Que hace Laucha Ahí se viene Laucha Quiere hacerla De Ganti Lateral En ataque Para River No se la dejó ahí Mira como se apura Estrada Está volviendo Para acá Luchetti Va a pegar Lucho González Todavía laucha No ha volvido Ahora sí Acá pasa Está en el centro Hay tiro de esquina Desde la derecha Para River Fue arriesgado Lo de Luchetti Ahí se le quejan Al árbitro ¿Le pide el tarjeta Porque la tiró lejos? ¿Y la tiró 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 Atucio? Atucio La protesta Creo que es Porque Luchetti La tiró lejos ¿No? Para poder A su arco Amorestado Tuzio Amorestado Amelie Son los dos centrales De River Plate Sí señor ¿Cuánto le queda El primer tiempo? Le quedan 10 minutos ¿Ahora qué hace El árbitro? Creo que Amelie Falcón Estaban discutiendo También Atención Lo que pasa En el área Miren como observa Furchi Cuidado en el área El centro va Amelie Ahí la tiró en laucha Tira alguno Para la contra A Guerrero Guerrero está Por la izquierda El que encabeza Este avance Es Lisandro López Eibola Gasta Fernández Le queda para Romero Pero ahora nadie Aparece para la brecha Sí Guerrero Que está picando La espalda De su compatriota Diogo Libre está Por la brecha Araujo Pero qué bien Lo vieron Se vieron Se vieron entonces Van a atacar Luciano Araujo Vélez Falcón Araujo Ducal Corner Cabral 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 Meterá un gol La tiene la gata Zapata Sigue Víctor Falta Sí Tarjeta También Esto no es para Tarjet Esto es una falta Amarillo para Falcón San Que la busca Cabral Que la persigue San Miran Cabral Cabral Mirosevic Sale a buscar Romachirano Qué bien lo vio Torres Se viva Domínguez Que va al piso Lateral defensivo Para la Academia Va a reponer de manos Araujo Falcón Araujo Falcón Guerrero Torres Sigue Torres Este es Romero Lo espera Lucho González Si gira cuidado Zapata Pinola Lagata Jarias Ahí se viene el tecla Lucho Pinola Muy bien Pinola En el regreso Mal ahora Este es el amolestado En Racing Talcón Macerano Ficazán Lo vio Macerano Sale el amagó Ficario Y después se quedó Si Yo creo que River Debe sorprender Con otra cosa Además de lo que hace Habitualmente Utilizarlo Macerano De pronto Disprenderlo Y que vaya a buscar Porque puede pasar Por el medio De los dos centrales Falcón Estoy hablando Y Torres De Racing Lissandro Lissandro Diogo Diogo Lissandro Acompaña a Mirose Y por si le queda El rebote Al chileno Sigue Lissandro Mirose Está en el área Sigue Lissandro Lissandro Va el chileno Va el chileno Va el chileno Tomíquez Zapata Macerano A su lado está Lucho Se viene Macer Lo persigue Mirosevic Y Falcón Falcón está amonetado Acá la busca la gata Vuelve Torres Sigue la gata Alta para tarjeta Va a ser Amonetado Torres Tiene que ser amonetado Es amonetado Torres Esta sí Falcón y Torres Además lo que quedaba El saldo de esta jugada Porque Torres pasaba de largo Había que pararlo En la pista de atletismo Pero le quedaba una chance Muy buena arriba Que quedaba solo Fernando No fue Tuncio Pero si va a subir a Mel Imaginamos que en esta Si está el Cocobel Y ya en el área Le quedan 5 minutos A este Primer tiempo Al que evita Salau Salucetti La gata y el centro El grito es ahora Para Liza Liza Lissandro López Que también defiende Ahí adquiere el teclas Farías Mirame Tiene miedo que la gata Le pida el arco ¿No? Liza que hace el empano ¿Me entiende? Le va a pegar Para la gata River gira el primer gol Quiere cantarlo River ¿Podrá cantar honesta? Tenemos 40 minutos Para el centro de la gata Mirosevic Tuzio Sigue Tuzio Cabral Rosa Cuando estaba el tecla Diogo Que no se anima a darle Diogo Lucho Sigue Lucho Lucho Le pegó Lucho Saque de arco Para la academia Sabes que le dio en la cabeza El tecla Farías Si no me parece Que iba a un ángulo Bueno Hubo una discusión De Améry con alguien En el área Con un compañero Con Diogo creo ¿No? Sí Con Diogo Este es el remate De De Rosado A A Farías ¿Sí? San Fernández Iba Torres Gana Torres Falta de la gata Araujo Zapata Ubre Cabral Cerosa Guerrero Machirano Zapata Falta del chileno No hubo falta del chileno Machirano va y salta Él a buscar la pelota Y cae mal Lamentablemente ¿No? Porque cayó muy mal Cayó sobre uno de sus brazos O costado Pero no es porque El adversario Haya querido cometer la falta Se ve superado Por el avance De Machirano ¿No? Ameli Ahí está recuperándose Javier Machirano En el entretiempo Vamos a estar muy atentos A lo que pase con Su marjero Costanzo Este es Lucho González Libre Domínguez Domínguez Dominguez Dominguez dice que lo espera Y que lo vea Lucho le pide disculpas ¿No? Porque por ahí está Porque el heridoso Viro pierde Domínguez Arauco López Zapata Zapata Fernández A morder A morder A morder va Cabral Fernández Mirosevic Acá la tiene el chileno Lucho Lucho 43 Tenemos de la primera parte 0-0 Está el clásico Entre River y la Academia Busca para acá Zapata Arauco Pegan Zapata Iopalcón Arauco Domínguez Cabral Lucho González Romero Diogo Alta contra Diogo Lo que peleó Diogo ahora Pero lo que había peleado La pelota anterior Zapata Juega de Miral Mascherano Está libre Domínguez Por izquierda Mascherano Romero Zapata Ligue Zapata Lo cubre Falcón Romero Ameli Cuando se cumplan los 45 Se jugarán dos minutos más Mascherano Tuzio Uno de los amonestados Que tiene River El otro es el Cocomeli Racing lo tiene a Torres Y a Falcón Con tarjeta amarilla Domínguez Zapata Va San Lo persigue Cabral Sigue San En el área está Domínguez Domínguez está en el área Cabral Virosevic Guerrero Lateral para la Academia Esta es la posición adelantada Nosotros decíamos Estaba muy pero muy Adelantado El jugador de Almanza Este Domínguez Para la pelota Domingo Lo va a molestar Tercero Casi toda la defensa Falta Diogo Nada más Va y la punta Es muy extraño El concepto que tiene el árbitro Para jugar con las tarjetas De pronto molesta De pronto más molesta Poder ser la última de Racing En esta primera parte Toca al chileno Se la dio a Falcón Que estaba mirando Para otro lado Ahí tú viene Para acá Falcón Va Mirosevic Va Mirosevic Salí a buscarlo Zapata Paré con quien Con Guerrero Castro Uruguayo Traba Guerrero Pero quien gana Es Víctor Zapata Y ahora la última Para River Por adentro Va Santa También acompaña Al tecla Desesperado Vuelve Cruz A 1, 2, 3, 4 De River Contra A5 De la Academia Libre Lucho Está bien Falcón Sí Y Fernández Que traba todo el ataque De River Porque no se desprende De la pelota Pinola López Mirosevic López Lisandro Mirosevic Falcón Pinola Centro para López Ahí va a buscar Lisandro Dominguez Mirá le quedó Para la bomba ¡Oh! Costanzo Se lo pierde el Sirena O que tapaba El arquero de River Costanzo Acaba de salvar Al equipo millonario Estaba Estaba El gol de la Academia Después de Lina Marca para un lado Larito para el otro Debe haber dado falta ¿No? Bueno falta Contra el Tecla Ahí está Dominguez Pero echaza Hacia al medio En contra De lo que indica Los libros La pelota Salgo Costanzo Porque lo picó Antes Rivarola Se dio vuelta Dijo La más clara De todas Y sí Y de verdad Zapata Va para Faría La saca Pinola Que clara Fuera de la Academia Que bien estuvo El arquero Costanzo Todavía se lamentan Los hinchas De la Academia Araujo Araujo Américo 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 Macerano Es el diálogo El hombre de River Con El mediocampista Central Sí Sigue ¿No? Ahora también Indicaciones para Zapata A ver Me voy a acercar Al hombre Que lo tuvo Bastante cerca No me baja Nunca estaba diciendo Me voy acercando A ver A ver Tuviste cerca Sí, sí Pero va a salir Hace un tiempo Esperamos que salga ¿Fue la más clara De todas quizás? Yo creo que sí Porque La verdad que Fue un equipo Un poco largo En el primer tiempo Nos agarraron bien La pelota Y Nos costó salir Así que Algo para corregir Para después El tema es cortarle La pelota de River En el medio Sí, pero Preocupándonos de llegar también Tenemos que hacer goles Y nosotros tenemos que ganar Este partido Gracias Bien, bien Marcia Ahí estaba El chileno Mirosevic Final de la primera parte Cero River Cero Racing Vamos A una pausa Y estaremos De regreso Aquí a la cancha De River Junto a Enrique Macaya Márquez Bien Fernando Muchas gracias Muy amable Acá aparece River Para el segundo 45 minutos River está Costanzo En River Para el segundo tiempo Está el arquero Costanzo Lo atendieron en el vestuario Me decía el doctor Cebeso También Jorge Bombichino El golpe es en la ingle Pero está bien No va a tener problema Para seguir ¿Alguna variante En Racing? No, ¿no? No hay modificaciones Y Gastón Fernández Que viene al banco de Racing A saludar a todos Sus ex compañeros ¿Qué suplentes tiene River? ¿Me los recordás Miguel? Con mucho gusto Lux Crosa Ledesma Zambuesa Y Radamel Falcao García ¿Los suplentes de Racing Marce Puede ser? Sí, cómo no Cuenca Gravinsky Vitali Pino Y Darío Usain Ahora sí Cronómetro en cero Y arrancó la segunda parte Segundos 45 minutos Aquí en la cancha De River De River Y Racing igualando Cero a cero En este clásico De la quinta fecha Del torneo de clausura Del fútbol argentino Estaba tocando a Meli Para Tuzio Ambos Amorestado en River Play Salía a buscarlo Por ese jugador Guerrero Ya recibe la pelota La gata Fernández El que lo marca es Cabral Le queda para la gata Falta de Cabral Falta de Cabral Falta de Cabral Tiro libre para River Ahora no, fíjate Cabral lleva la pelota La tira a un costado La falta fue porque Lo tenía todo mal Por eso a veces No entendemos Cuáles son las que corresponden A Melilla Y cuáles no A ver qué hace River En esta pelota detenida El dueño de la gata Dos Dos dijo Luchetti En la barrera Está llegando Por el segundo palo Zapata Viene la posición de Víctor Tiro libre para River Mirá Zapata Dónde está La gata Al centro Va Melilla ¡Qué distracción! No, no Te voy a explicar Por qué pasa eso Cuando vos decís Mirá Zapata Dónde está Zapata estaba adelantado En posición Offside Fuera de juego Cuando va a pegarle Fernández Zapata retrocede Rápidamente Y a Melilla pica Al lugar de Zapata Lo que pasa es que Ahí está Ese es el juego que hace Lo que pasa es que a Melilla Se confía Porque cree que Kroza La va a devolver Y cuando quiere reaccionar No le puede pegar Kroza nunca lo vio a Melilla ¿No? No lo vio Lo vio cuando lo tenía ahí Falcón A buscar la pelota Para acá López El que la tiene es Javier Mascherano Ya la tiene el Cocomeli Ahora El que recibe la pelota es Eduardo Nicolás Tuzio ¡Ah! Libre para la derecha Lucho Ya venía la pelota ¿Para quién? Para Faria Faria ¿Qué hace? Para San Para el medio está la gata Sigue San Sigue San Libre Lucho Libre Lucho Ahí recibe la gata Libre Lucho Libre Lucho Libre Lucho ¡Oh! ¡Gol! 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 A los dos minutos La segunda parte Lucho Lucho Luis González Que también le ha marcado gol Esa racilla Pone River River 1 Racing 1 Avellaneda 0 El gol hizo Luis González Esta es la jugada Una jugada para Televín también De todas maneras Gritaba Viñolo Libre Lucho Libre Lucho Libre Lucho Y se le metió Lucho Para buscar esta pelota de Fernández Que acertó ahora con la última nota Y la melodía le sonó A los hinchas de River Para formar los dos felicidad Después del abrazo de Rigor Y de Cábala Entre Hernán Díaz y Estrada Leo le dice ¿Te diste cuenta que si hacemos circular la pelota rápido ganamos? Quedó golpeado Zapata En el último triunfo de River por 2 a 1 Precisamente contra Racing Un gol de San Y el otro de Lucho González Acá tocaba Diogo Y hoy Lucho está jugando 100 partidos En la primera de River Plate Virosevic Vamos a ver si Racing tiene que cambiar algo ahora O va a cambiar algo La necesidad lo obliga a actuar un poco más para arriba Esperemos si mantiene Al equipo como lo tenía Como tenía que defenderse Está ganando River por 1 a 0 Le pega esa pelota a Cabral Y va Pinola Que va a ser Javier Pinola Por ahora River es el único puntero del fútbol argentino Domínguez Domínguez Fernández Domínguez Maxirano La regaló Javier López Falcón El que marca es Luis González Sigue Falcón Y este es López ¿Qué va a hacer Lisandro? Le quiere pegar con zurda Que viene el fotógrafo Iba a buscar la pelota Ecuador Torres Intenta ahora Guerrero No podía Ameli Salía Diogo La gata Fernández Diogo San A buscar arriba El color cruza Este es Lucho González San Un poco rústico Se podrá pensar Ha aguantado a los defensores de Racing Siempre sobre su espalda Y acá la gata para el segundo Si no se quiere Si no se nota Niño Si no se nota Niño No puede Amans No puede Amar Te es Lidds No puede Amar Abucarra para allá San, el que lo persigue es Gustavo Cabral. Luchetti lo pega más fuerte que Costanzo, sacando de abajo. Abucarra para darle el laucha. Ya le pegaba Luchetti, este es Tede Domínguez. La buscaba San, el que lo marca es Cabral. Araujo, Virosevic, libre Pinola. Llegará, si llega Javier Pinola, se viene la cadena. Estamos en 6 minutos de segundo tiempo, es el clásico domingo. Está abricado Guerrero y esto va con el empate. Guerrero, 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 Guerrero. Le pegó el micrófono, será saque de arco para River. Se equivocó Guerrero, no era el momento de buscar la definición, tenía que haber seguido un poco más. No estaba muy cómodo tampoco para pegarle. Fue sorprendido River. Estrada pide que no queden en línea, que sobre uno siempre. Ahí está Marcelo Guerrero que le marcó un gol a la boca, la aguanta Farías. El árbitro dice que hay infracción de Farías contra Gustavo Cabral. Fíjate, Farías no se agacha. Lo que pasa es que se pone firme, no salta. ¡Grosa! Falta de Guerrero. ¡Milón! 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 Se tiran arriba de los dos centrales, Fede, tiene que sobrar. ¡Diogo, gol! ¡Diogo! ¡Abeli! ¡Macerano! ¡Tuccio! ¡Zapata! ¡Libre Lucho! ¡Zapata! ¡Lucho! ¡Ya fue la gata! ¡A marcar robar color, Crosa! ¡Crosa! ¡Pinola! ¡Amelie! ¡Diogo! ¡Pinola! 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 ¡Cigabe, Mirosevic! ¡Buen paso! ¡El chileno le pasa al aujo para adentro, va llegando Lisandro Lombe! ¡Lisandro Lombe para adentro, pasa al aujo! ¡Dominguez, que estaba cerrando! ¡Traba, Domínguez! ¡A la Pede! ¡A la aujo! Parías, Zapata Quiere picar San, la va a aguantar ante Crosa Luchetti Pinola Ligue Javier No pasó nada, se dio cuenta La había adelantado un poquito y se tiró Diogo Mascherano Diogo, Lucho Si le dan oportunidades a González Si le dan espacio a González para la mañana Se le va a ser muy difícil a Aracio Es un jugador de copa crecido Luchetti Para esa pelota va Fede Dominguez Con el IVA, Mirosevic Zapata Sigue Zapata Va San Acompaña por adentro la gata El tecla Parías Ya sube Diogo El tema es que lo vean Creo que lo vieron Va a llegar la pelota hasta Diogo A ver Sí Vierte para Diogo Mete para Diogo Romero lateral El ataque para River Diego Lucho Mascherano por adentro Ameli Diga Ameli Acá va el coco Va el coco Va el coco Va el coco Esto vale Esto vale Sal Ansia salvada de la Academia No me diga que otra vez Lucho González y Sani Van marcar un gol a la Academia Pobre Racing Se quiere morir el Correntino Que se pierde el segundo gol De River Que buena jugada Ameli claro Estaba marcado Se fue con todo Desde arriba Acá fue muy buena Realmente River está produciendo Cosas que no había visto No había podido hacer En el primer tiempo Lo va a tirar por acá La Gata Viro corta para el Correntino El Correntino Sani Otra vez ahora La Gata Y el centro Para que vaya a ver Y que si la baja Diogo Domingue Domingue River quiere ya el segundo Diogo River quiere el segundo Diogo Domingue viene el centro Amelista en el área La Gata Lucho Guerrero Sigue Guerrero López Ahí la tiene Lisandro Que va a ser López Para afuera Baraujo López Guerrero Libre está Araujo Para el otro lado Araujo San Iba Cabral La aguanta bien San Marías El tecla Conta tres El tecla Conta tres Que va a ser el tecla Libre Lucho Esperalo Y acá la roba Al Correntino Sani Se viene a Rara River para el segundo El anterior Si lo esperaban Se daba Lucho Voltares Otra vez para afuera Tiro de gira Para River Muy rápido River En el contraataque Ahora La gente aplaude El esfuerzo De San Y no de esquina Para River Que quiere el segundo El centro de la gata López Arraujo Arraujo Macerano Falta ahora sí De la siguiente Porque es de Torres Farías Farías Lo corre Cabral Sigue San Sigue San Sigue San Ahí va San San Pinola San solo Contra tres Ahora Está metiendo Una polenta Falcón El que lo bajaba Era Macerano ¿Sabes que pisó La pelota? Sí pisó La pelota Exactamente Y acá se viene con la pelota Rosimo Guerrero Está llegando López Salarias Se ve en la academia Que está buscando el empate Gana River Pero no a cero Pero va ahora Por allá Guerrero Gana el uruguayo Sigue Guerrero Sigue Guerrero Sigue Guerrero ¿Qué va a hacer Guerrero? Dominguez Macerano Zapata Arriba Arriba San Lo marcaba Cabral Romero Y acá está buscando la pelota ¿Cuál es López? López Otra vez Aparece Costanzo Muy bien Costanzo de nuevo Bien López Sí Incómodo Marcado Bacherano Dominguez Zapata Falcón que recuperaba Araujo Virosevic Guerrero Falcón Guerrero Se defiende Torres La pelota sigue siendo Y ahora Libre Torres Zapata Y a ver esta contra de River El tecla Mira a Diogo Para afuera Se viene a River Para matarlo Libre Diogo Acá está buscando el guayo Sán está para adentro Sán está para adentro Compañe la gata Para otro lado Se entra para aquí En Regaza que es Pinola Alcón Ha hecho poco De acuerdo con los antecedentes De River Guerrero De nuevo De nuevo De nuevo Virosevic Atrás viene para Luchetti Vos sabés que el próximo martes A las 2 de la tarde El plantel de River Se embarca en un vuelo a Charter Para viajar a Barranquilla Ya que el jueves Debe jugar Contra el Junior Por la Copa Libertadores Va a viajar Gallardo Que ya le pagó A la Confederación Las fechas de suspensión Y mañana evaluará Si Salas Va con la delegación Diogo La gata Diogo Lucho Mascherano Domínguez Zapata Sube Domínguez Acá va Domínguez Se viene River Con Pebe Una contra Que se viene ahora Acá la busca Romero Está por la izquierda Lisandro López Bien para Diogo La corre Lisandro La lucha Lisandro Vea como la defiende El pibe de la Academia Pero se equivocan a Álvarez Se equivocan a Álvarez No quiere jugar La pelota El jugador de Racing Quiere cruzar el cuerpo E impedir que llegue El jugador de arriba Grosa Falcón Araujo Mirosevic Guerrero Mirosevic Guerrero Falcón Araujo Y acá se viene La cadena de la área Está López También Guerrero El centro vería Había rebotado El número de arriba Quiere a Zapata Quiere sacar Para acá Lucho González La tercera tiendenada Que marca Samele La saca para acá El Coctomele Iba a aguantar Razan Aguantó durante toda la tarde Y ahora también Iba a Faria Le pega En el taco Faria Para el segundo Que va a Sarzán Que va a Sarzán Que va a Sarzán La mete para el Tecla Que estaba adelantado Se equivocó La definición de la jugada Lo tenía Fernández Atraso Podría haber rematado Se ha avivado el partido Es otra cosa Está como Buscando aire Zapata Ha corrido mucho Y jugó Para la selección También en la semana Rivarola recién Le preguntaba a Araujo Espera que se viene Guerrero A marcar Arriba de nuevo Arriba de Gina Dale Busca el tiro de Gina Guerrero Guerrero A ver si se anima A darle a Araujo Pebele a Araujo Araujo Zapata El que sale es Tuzio Cauta Perdónme Marce Me decías Recién Rivarola Le preguntó a Araujo Cómo estaba Si estaba para seguir Le dijo que sí El lateral de Racing Me parece Que en cualquier momento Se viene la primera modificación Diogo Amelie Grossa Más Farías Acá se viene el tecla Farías Le va a pegar de acá La ganta La ganta La ganta La ganta La ganta La ganta Tira la esquina Sí señor Se desvió la pelota Tira la esquina Para River Fue bien Farías Cómo lo vio Farías Parecía que iba a definir Un nivel la jugada Para Racing Está expuesto A este tipo de cosas Lógicamente Tiene que ir a buscar Con los hombres De la mitad De la cancha Más adelantados Y a sus espaldas Poder generar River Estas posibilidades Le va a tirar para acá La ganta Fernández Llega Diego Para el segundo palo Otra vez Tiró un centro Al final de palo La ganta Lo marca Lisandro López La recupera Lisandro López La recupera Lisandro López Muy bien Mire por donde aparece Lisandro López Va a pelear la Guerrero Ganaba Tuchio Romero Y la López Tiene que llegar Al otro lado ¿Cómo hace? Le va a pasar Por el traje De Torres Ahí lo ven López Torres Pinola Por izquierdo Falcón Pinola Guerrero Pinola 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 Va a reponer De mano Pinola Quiere pelear Guerrero Con Ameli Ahí aguanta Para acá El Uruguayo Le quedó Para Romero Va el Chirola Va el Chirola A Tuchio Acompañó la ganta Quiere picar Faria A espalda De cruz A ver si lo ven Al tecla A ver si lo ven Al tecla La diagonal Es de San Vino para el Correntino Está llegando Faria Para el área Está atrás Lo tiene la ganta San San Que bien Zaposan Sigue San Cabral Pinola Romero Falcón Lo persigue Macerano Mirosevic Dominguez Levanta Fede Para San Retrocede Crosa Cabral Falcón Araujo Mirosevic Sigue el chileno Zapata Casi 20 minutos Estaremos de la segunda parte Junto a Riquemacasa Márquez Estamos viviendo la victoria De River Por 1 a 0 Cerrato que no nombraste Lucho González Bueno se viene Radamel Falcao García En River Macerano Amelie Zapata Diogo Lucho Macerano San Lagarta Lo marca Cabral Sigue Lagarta Sigue Lagarta Le va a pegar Lagarta El arquero Luchetti Para Parasarías El pase Me ha medio obligado De todas maneras Había hecho bien La maniobra Fernando Se va a ir San En River Araujo Movete Búscame bien Los espacios No te quedes quieto Le dijo Leo A Radamel Diogo Lucho ¿Qué características Tiene? Porque San Ha sido un luchador Permanente Contra los Es diferente Enrique Es Es más de jugar La pelota Es zurdo Hábil Rápido Es diferente A San No es de fuerza Romero Lisandro Sigue Lisandro Mirosevic Libre Torres A ver si lo ven a Torres Con la pelota Se viene López Lo tomó Lucho Tiro libre Para la Academia Esta para el chileno Esta para Mirosevic 4-4 dale 4-4 dale 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 Lucho Dale Lucho Dale Lucho ¿Se vendrá el cambio? Esperá Que espere Porque San Va a la barrera Entonces van a esperar El tiro libre Tiro libre Tiro libre para Bras Tiro libre para Bras Y va a pegar el chileno Mirosevic Quiere empatarlo la Academia Va el chileno El chileno Terminó mal Terminó mal La idea Sacarla de la línea De la barrera Un hombre que le pega bien Al cambio Al cambio La pelota para el jugador La pelota para el jugador Radamel Ahí lo aguanta Ahí falta Tiro libre Corresponde a River Play La primera que tocó el Pibes Ya lo voltearon Ahí está Falcao Como dice su camiseta Libre de Obo No puede permitir Que un jugador Fue delante de la pelota La media al área Le va a pegar la ganda Fernández Está ganando River Pero Brasileo Luego lo marcó Lucho González Acaba el centro De la ganda ¡Fería! ¿Puede lo que es otro venido? Aquí la golemos Pudo caliciar bien Pero era una pelota Para asegurar el resultado Grosa A marcar va Federico Domínguez Se viene para acá Falcao La tocaba para la ganda Fernández Estamos En la segunda parte 23 minutos Tenemos este segundo tiempo Está ganando River River está ganando Por 1 a 0 Zapata Ameli Tuzio Diogo Se marca Falcao Acá viene la pelota Para Domel Falcao Se viene El mustacho de River No es muy veloz Diogo Falcao Pinola Romero Qué responsabilidad Para este chico Es debut absoluto Titín Sí, sí Enrique Estuvo en el banco También la semana pasada Pero es el debut Mascherano Diogo para hacerlo Se desmarca el tecla Farías A marcar Javier Pinola Se viene para acá Coloca el tecla Pinola Torres Garosa Pinola Domínguez La quiere para afuera Para Falcao Este es Víctor Zapata Pica Falcao Pinosevic Creo que pegó después En Zapata ¿Sí? Sí Zapata Buena, buena, buena Zapata La gata Diogo A buscar robar Romero Se viene con la pelota Diogo ¿Qué va a hacer Diogo? ¿Qué va a hacer Diogo? Se entra atrás Rosa Torres Está calambrado El jugador De Racing Pinola Va Por lo menos Daba la sensación Que estaba Tratando de estirar el músculo Suponemos que es un parante Se está tomando la cara Posterior de la pierna derecha Lucho Mascherano Domina para acá Joder Rizandro López Acompaña para adentro Guerrero Se viene Racing El partido está ganando River por 1 a 0 Zapata Falcao Cabral ¿Qué le pasa a Tuzio? Queda golpeado Atención que está gritando A recibir la pelota Para acá El jugador Minoso Que ya estaba entregando Otra vez ahora para Romero Por afuera está Pinola Por afuera está Pinola Sigue Romero Mascherano Sigue Maltuzio Se toma el pecho Y miró para el banco Cabral No está bien Está caído en el piso Cuando se viene con la pelota River No lo deja River La pelota En el costado derecho Allí pide atención Tuzio Y Cabral también Y no está bien Y ya Pinola Estaba con la presencia De tener una pelota Y ya Rivarola Que llama Christian Gravinsky Se está tomando La punta de Sipi Haciéndose palanca Si lo de Tuzio En el brazo izquierdo Quiero que en el codo Muy dolorido está Fijate que mientras vemos esto Luchetti llegó hasta la mitad De la cancha Para hacer señas A los de arriba Que le iba a tirar La pelota larga Ah, es fantástico Ya tiene una división Hay que descontar Hay que descontar Están atendiendo Un compañero Bueno, el doctor Le dijo no va más Por eso se va a retirar De la cancha Lesionado Cabral va a ingresar En su lugar El número dos Christian Gravinsky No nos desarmemos Atrás Dijo Rivarola Ya está en la cancha Christian Gravinsky Se retiró Lesionado Cabral La torre va a hacer Diogo Lucho Iba Balcao Lo cubre Crosa Por esta pelota Se viene ahora Coder Torres Pirola Diogo La gata Diogo 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 Se viene Pino En Racing Luego la final Para River Se muestra el tecle Parías Tenemos 28 y medio Estamos En la segunda parte Gana River River con gol de Lucho González Está ganando Racing Por 1 a 0 Que marca para acá Torres La buscaba Ahora Javier Pirola No hay falta La tiene Diogo No sale esa pelota Sigue siendo Gana de la Academia Le va a dar Pirola Este es Torres La marcada Diogo Gana Diogo La tiene el uruguayo Que va a ser Diogo Toca para Falcao 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 Sigue Falcao Alguien que le pegue de afuera Si puede Este es la que esto Vale Mirá quien le quedó Al Piro Tocao Diogo Sigue Diogo Lo marca Torres Torres Y entra adentro La gata presionando La regala Pirola Se viene para acá River Centro de Lucho Al segundo palo Que bien lo vio el arquero Insiste River Y acá la gata River quiere el segundo Y lo quiere ahora Mientras se va a venir un cambio Vamos a ver la jugada anterior Muy bien el arquero de Racing Procediendo rápidamente La brota Se le metía para arriba Frenaron el cambio De Cristian Pino Que se iba a venir por Torres Porque hizo señas Pinola De la molestia Por eso van a esperar un poco Amelie 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 Tarías Ahí le viene el tecla Diogo Lucho Macerano Amelie Está empesinado Fernández Llega al solidario Y busca el arco Con izquierda Con derecha Obsesionado casi Guerrero Domínguez Tuzio Tuzio ¡Uh! Como el arriesgo Precio Con esa guerrera Lo saca Cocomeli Zapata Macerano Domínguez Sigue Domínguez Falcao ¿Para quién? Para el tecla Que pala Adelantado Segunda modificación También por lesión En Racing Sale Pinola Ingresa El número 21 Cristian Pino Luchetti A buscar la Tuzio Con él va Guerrero La ganaba Tuzio Macerano Gravinsky Araujo López Atrever Ya va a estar por acá Joder Carlos Araujo Estamos En 32 minutos De este segundo tiempo Sigue ganando River Con gol de Lucho González Por 1 a 0 Le pegaba ya Fede Domínguez Domínguez Aguanta La gata Pierde la gata Alta contra la gata Para reponerse de manos Diogo Lucho Diogo Amelie Diogo Lucho Farías Pino Torres Torres Delío Se armó Torres Aguanta Farías Tiro libre Para River Play Se viene Darío Usain Ahora en Racing Le vendrá la furia En la Academia La pelota va a caer En el área De Racing River gana El partido Para 1 a 0 River Y en eliquidarlo Amelie En el área Tuzio no fue Racing Deja solo Para la contra Guerrero Si Porque Alisandro Lo pone Haciendo zona En el área Haciendo la pelota En centro de la gata Centro de la gata Centro de la gata Cabezo Dominguez Si Saque de arco Para la Academia Guerrero Falcón Acá va Mirosevic La tiene el chileno Pino está por la izquierda El que va es Araujo Araujo y el centro Tuzio Dominguez Ay Tiro de esquina Tiro de esquina No Saque de arco Saque de arco Saque de arco El botón Araujo Claro Bueno Bueno ahora si se va a retirar Torres Cuando se produzca la modificación En el ras Tuzio Tuzio Que pelotita le dio a Diogo Lo va a marcar por acá Pino Diogo Sigue Diogo Romero Fernández Macerano Zapata Falcón Macerano Lucho González Lucho González Diogo Marcado Lucho González Tercera y última modificación En el racing Ya está en la cancha El número 29 Darío Usain Se retiró Torres Que tiró la pelota A la tribuna Acá se viene el chileno Libre pero fuera Pino Libre Pino Libre Pino No lo ve Qué gran quinta El de Macerano González Zapata Zapata El tecla Con la pelota Farías Y ahora Zapata Farías Zapata Diogo Macerano Vuelve Guerrero Lucho González Lucho Falcao A ver qué hace Falcao No, no, no está en la onda todavía Pino La furia Tuzio Y le queda la pelota para Falcao Que va a ser La mete para Farías La meten para el tecla La busca Farías Gravinsky Grossa Araujo Gravinsky Mirosevic Guerrero A buscar Rosalía Meli Guerrero Reclama falta en el banco de Racing Sobre Guerrero Zapata Araujo Pirosevic Libre Usain por izquierda El que sale a buscarlo Javier Macerano Dominguez Macerano Que duerme Macerano Hay cansancio en algunos medios de River Araujo Araujo Y estabilizado Guerrero Esto vale con... Tiro libre para River Y sacalambró a Araujo Y sacalambró a Araujo Se cayó al piso Y se hizo las tres modificaciones Racing Bueno y no va más Creo que Zapata Lo llamó a San Buesa A Strada Se está poniendo la camiseta Me parece que la modificación Va a ser por el Chapa Zapata Ahí está lo que marcaba Nuestro compañero Marcelo Benedetto No está bien Araujo Racing Se retiró Cabral por lesión También Pinola Por alguna molestia Lo de Cabral Lesionado en el cuárez De la pierna izquierda Y lo de Pinola Cara posterior Del muslo derecho Bueno Le preguntó a Strada Zapata Chapa ¿Cómo estás? El pulgar derecho arriba De Zapata Me parece que Zapata Se queda A ver ¿Quién será? La gata Fernández Bueno Se va a ir La gata Fernández Nomás Va a ingresar Con el 24 Rubens San Buesa Se va a retirar Con el 19 Gastón Nicolás Fernández ¿Lo va a molestar Antes? No, no, no Lo aplaude Hasta gente De Racing Que está en la popular A Fernández Cuando se retira Ahí está La gata Ahí está la gata Ingresó por el San Buesa ¿Cuánto le queda Al Clásico? Le quedan 5 minutos Se está ganando River Por 1 a 0 Gol de Lucho González Tomínguez Y va a agotar la pelota ¿Qué va a ser? El balón se pierde En el fondo Dice que hay saque de arco Sí señor Saque de arco Partidazo en Rosario Central Está ganando Alanuz por 3 a 2 Y también es puntero del campeonato Junto a River Pino Romero Acaba Con falta Entiende el árbitro Falcao ¿Qué pasa? Rivarola Le quedan 5 minutos Más el descuento Todavía Racing Si quiere empatarlo Rivarola Romero para tirarla Dentro del área En el área ¿Quién está? Está Darius Ahí También está Guerrero Lissandro López Sí, ahí están Lo ven Dominguez que marca Lissandro López La tiraba Romero Iba para López La bajaba López Saca la quiere La furia La furia La furia Con lo justo a él La dejó corta Lucho Y la mete apurado Romero Y la saca como puede Tuzio Y la aguanta Va que la aguanta Arrebolea Romero Guerrero Había mano de Guerrero Sí señor Muy bien Tiro libre defensivo para River Macerano Falcao Está llegando para el segundo palo Parías Con la pelota Ahora Víctor Zapata Acá la tiene Domínguez La tiene Fede Para afuera Diogo Macerano lo ve Sí Entonces se viene con la pelota Carlos Andrés Diogo Zambuesa Diogo López Pino Pica la furia Pica la furia Ahora Amelie Zambuesa Falta Tiro libre Para River Plate Cuando le quedan Tres minutos al clásico La quinta fecha del torneo Clausura del fútbol argentino Ahí se ubica cerca del área Cuarto al cabo Lobo Lobo Vení Va a entrar Leves Manrier Va a meter el tercer cambio Estrada López Va a ver tarjeta Para Zambuesa Sí Para Zambuesa Cuarto amonestado Un River River la se enoja Porque tenía la pelota Racing Fíjense Él está marcando eso A Furchi López Atrás lo ve pastidioso También enojado por eso Le dice a él Lo tenés que echar Al cuarto árbitro Por Furchi 43 minutos Tenemos esta segunda parte Está ganando River Con gol de Lucho González Lobo Lobo Dijo Tití Porque llamaban a Ledesma Y ahora El Lobo se vendrá En River Manterano Se va a ir el Chapa Zapata Mano Perdóneme Se va a ir el Chapa Zapata Me dijo Mi amigo Miguel Fernández Que está junto al señor Marcelo Benedetto En el campo de juego Zapata Falcao Zambuesa Zambuesa Falcao Falcao Mírenlo Falcao Grosa Pino La furia A marcarlo va Diogo Pino Luchetti La levantaba Luchetti Abujarra Va a ir Guerrero Ganaba Tuzio Zapata Infracción contra Zapata Tiro libre Para River Fue lo último de Zapata La falta que le hicieron Va a la cancha con el 18 Cristian Ledesma Se retira con el 25 Zapata Que manera de correr Este Zapata No se cansa nunca Domínguez Hizo señas Para que se marquen Cuatro más Romero Falta contra Romero Araujo Lo ganaba River Podrán pasar O la Academia Le van a quedar A este partido Los cuatro minutos De tiempo adicional Reglamentario Como marcaba Barcero En el campo de juego A buscar por acá La pedota ahora Dejará recuperarla Cuando Rizandro López Para afuera Por ahora No va nadie Ahora sí sube Pino Se da peleando López Con Zambuesa Recibe Romero El centro venía Para Carrero La sacaba El coco Ameli Este rebote para López Ahí la tira Elisa Sigue Elisa Ameli Dominguez Dominguez Ahí falta Quedó muy golpeado El hombre de Racing Miren los Riverola Sí, están enloquecidos En el banco Purchi La grita Riverola Purchi Está golpeado Araujo Ahí está Dominguez Que va Que traba En infracción Contra Atención Con este centro Que va a tirar Laucha Luchetti Ya venía La penota Contra el área Para que la baje Quien Gravinsky Que va Sacaba El coco Ameli La pelota Le queda Para la Academia Que no se resigna Que sueñe Con el empate Y el que se viene Cristian Pino Lo marca La bola de Esma Sigue Pino Sigue Pino ¿Hasta dónde? Hasta acá Y quien lo frenó Es el jugador Levesma Levesma Falcao Si la hace bien River va a encontrar A Zambuesa Por izquierda Si la hacen bien Va a ir Farías Zambuesa Por izquierda Por izquierda Está ahora Lucho En el área Que le está El tecla Farías Se viene Zambuesa Zambuesa Ay Luchetti Uy ¿Qué hizo Falcón? No lo vio Zambuesa El árbitro Y después no se ve Intracción Es como que El hombre de Racing No observa Que iba Zambuesa A buscar esa pelota Pero sigue con la pelota Para acá la Academia Acá la está buscando El jugador Darío Zayn La tiene para acá La furia Sigue la furia Que va a hacer Toca para Cristian Pino Y entonces Se viene ahora La Academia La metieron Para Mirosevic Levanta buscando Lisandro López De cabeza Volvía Federico Domínguez Zambuesa Pierde Zambuesa Recupira Zambuesa Y se viene arriba Para el segundo Estará el segundo De River Cuatro contra dos ¿Será el del Teclas Farías? No 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 Todos lo quieren Matar a Zambuesa Y ahora se viene De contra la Academia Domina para acá La furia 47 de 49 Que se van a jugar Llega al área Guerrero El que marcas ahora Mascherano Dice que pegó en la furia El árbitro también ¿Entiende? Pelota para River Plate Romero y Araujo No pueden más En Racing Diogo Falta contra Farías Partidas en Rosario Empata la luz Ahora Tres a tres Tres goles de Garaf En el empate Granate Amelie Va a ir Farías Farías El que la aguanta de Romero Pega en Farías Lateral defensivo Para la Academia Le falta uno Al partido Purchi Mira su pronómetro Le pega esa pelota Laucha Luchetti Alevante Para acá Luchetti El huerto Iba alizando La cabeza La cabeza La meni Puede ser la última Para Racing Y la tiene Para acá Guerrero Se viene el uruguayo Guerrero Que gran quito Del lobo Araujo Falcón Araujo Dominguez Lateral En ataque Para Racing Esta sí Va a ser La última De la tarde Araujo Sigue Araujo Dominguez Astrada Hace un círculo Con las manos Dice Agarremos la pelota Lateral En ataque Para Racing Le quedan Al partido Diez segundos Darío Usain Y esta la última Para la Academia Vamos a ver Si lo gana River Acá va Romero Se viene el Chirola Levanta el Chirola Costanzo Que la busca Costanzo Que la tiene Señores Señores River Por ahora Es Único puntero Del campeonato Por ahora River Le ha ganado A la Academia Por 1 a 0 Gol De Lucho González Buen arbitraje De Purchi La figura Ha sido Lucho González De 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 Lucho González Gracias por ver el video.